... ...un honor poder estar acá y participar de las jornadas del Día del Mar. Y les quiero agradecer a la Universidad del Norte, al decano, a los profesores que me han invitado para poder participar esta semana que tuvimos un curso interesante de hidráulica fluvial y problemas morfológicos costeros. Y la charla que les voy a dar hoy es un poco con la idea de compartir con ustedes algunos de los desafíos que hay en Estados Unidos y tratar de encontrar un paralelo con algunos de los desafíos locales que tienen ustedes acá en Colombia en la interacción de los ríos con el océano. Y en particular voy a hablar del delta del río Mississippi y el impacto que ha tenido el manejo del río Mississippi para la navegación y cuáles son los trabajos, los estudios que se están haciendo para tratar de mejorar eso. Como motivación, esta es una diapositiva del Cuerpo de Ingenieros que muestra la actividad portuaria en el país y la zona del Golfo de México en la zona de Luisiana donde se encuentra New Orleans es una zona por excelencia donde la actividad portuaria acá se acentúa muchísimo más que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Sí, el puerto de Los Ángeles es importante y el de Nueva York también, obviamente. Pero en esta zona hay un polo petroquímico muy grande y sale todo lo que se produce en el centro del país que es la zona rica. Estos son los estados de Indiana y Illinois son los estados donde hay una gran producción agrícola y todo eso sale por el río Mississippi y al mismo tiempo sube mucha carga por el río Mississippi también. Esto le da una idea de cuánto se mueve en el orden de 600 millones de toneladas de carga en el sistema general de puertos pero estas son las exclusas de navegación y hay más de 12.000 millas de río de vía navegable que tiene por lo menos 9 pies de profundidad o más. Para Estados Unidos esto es muy importante porque como les decía en el caso particular del Mississippi los montos que esto mueve, la actividad económica que se genera gracias al transporte por las vías navegables es inmenso, 2.7 billones de dólares o sea son 2.700 millones de dólares los trabajos que están asociados con esto son muchísimos, casi 3 millones y eso hace que exista una actividad económica sumamente importante para el país al mismo tiempo también hay una serie de problemas que están aparejados con toda esa actividad esa actividad económica algunas de estas cifras son bastante importantes y cuando uno ve por ejemplo el tema de la explotación del gas del petróleo en el Golfo de México esto le da una idea de la actividad que hay que es realmente una actividad inmensa y esto obviamente cuando hay tanta actividad trae aparejada una serie de cosas de desafíos y oportunidades al mismo tiempo la producción pesquera en esta zona de Luisiana es la más importante probablemente de Estados Unidos pero también se ve afectada de acuerdo a las actividades que suceden en el río y por ejemplo hay zonas de hipoxia zonas de bajo contenido de oxígeno eso se lo aduce a todo el material que ingresa por Iowa, por Illinois con el tema de los fertilizantes los que se usan en el campo y todos esos nutrientes que llegan al Golfo de México y tienen un impacto en el tema pesquero Luisiana también tiene prácticamente 40% de los humedales costeros de Estados Unidos los cuales están bastante degradados como vamos a ver y también tiene una zona muy extensa donde emigran los pájaros en forma normal cada año cuando le escapan al frío al invierno en general como vamos a ver habido una pérdida de tierra inmensa en el delta del Mississippi o sea el delta se ha degradado y las causas de degradación algunas son comunes conocidas también para ustedes acá en el Caribe que es la pérdida de barras de protección o de islas de protección del sedimento que está las tormentas obviamente el huracán Catrina puso en evidencia la debilidad del delta porque prácticamente el delta estaba estaba sin no pudo ofrecer resistencia alguna y eso tenía mucho que ver con la pérdida de tierra el hecho que sabemos que hay subsidencia toda la actividad por la explotación del gas del petróleo en el Golfo de México trae aparejado un cambio de la presión de poro general en el sistema y hay subsidencia el hecho de que todos estamos de acuerdo que el nivel del mar va a seguir subiendo de a poco pero subiendo el tema de las intrusiones salidas y fundamentalmente también el tema de la reducción de sedimentos cuántos sedimentos llegan al delta y el tema de los llamados levies en Estados Unidos que son los diques para ustedes y el impacto que eso tiene en la dinámica de los ríos quizás sería bueno si se pudiese atenuar un poquito la luz de esta luz para que puedan apreciar un poco el color de las diapositivas porque creo que se pierde bastante no sé si se lo puedo hacer yo desde acá o quizás reducir un poco en el año 2006 dio una charla el profesor Gary Parker justamente con el tema de esta preocupación de lo que estaba ocurriendo en el delta del Mississippi y desarrolló una herramienta para hacer algo de de modelación y esa herramienta se la utilizó para justamente tratar de entender por qué había tanta pérdida de tierra en el delta del Mississippi cuáles eran los procesos que estaban afectando eso entonces acá tenemos 10 años más tarde que es ahora hay un entendimiento del sistema que nos hace pensar que esto va por mal camino en general la situación del delta del Mississippi como vamos a ver ahora esto del Mississippi que viene bajando obviamente desde el norte es la columna vertebral digamos del sistema de navegación de Estados Unidos y cuando llega a esta zona como ustedes pueden ver el canal ya se pierde dentro del océano dentro del mar hacia el Golfo de México acá está la ciudad de Nueva Orleans este es el conocido lago Ponchetrain acá donde estuvo el primer asentamiento de los franceses que se pusieron en la parte alta de los meandros pero con el arribo de Catrina se volvió evidente que el impacto de la subsidencia de la tierra ya se hacía sentir mucho porque había grandes grandes zonas acá donde se había perdido lo que en una época era tierra con vegetación era delta hay muchas de esas zonas que ya hoy no existen entonces casas que antes estaban sin humedecerse sin inundarse ahora comenzaron a inundarse y cada vez que viene una tormenta de este lado eso trae problemas se pierde mucha tierra entonces una de las preguntas que se han hecho es si se puede llegar a a disminuir la tasa a la cual se pierde tierra que se pierde el delta y como se puede hacer esto para tratar de lograr un delta que tiene una forma mucho más natural como la supo tener en Mississippi hace muchísimos años esta es la costa de Louisiana este es Baton Rouge Nueva Orleans acá está Lafayette esta era la costa de Louisiana en el año 2000 y se predice que para el año 2100 la costa probablemente se va a ver así de esta forma entonces pueden haber que todo lo que es esta tierra que está acá con vegetación y todo lo que está incluido ahí toda la vida acuática este se predice que muy probablemente si no se hace nada eso va va a desaparecer y Nueva Orleans que es el puerto más importante va a quedar prácticamente puesto al mar ¿no? esto obviamente suena suena bastante drástico pero esto es lo que se lo que se predice en general que puede llegar a suceder entonces la idea es cómo se puede utilizar el sedimento para tratar de reconstruirlo al delta al delta del Mississippi ¿no? cuando uno ve la carga que trae el río anualmente acarrea en el orden de 200 millones de toneladas por año de los cuales 82% caen en el tamaño de grano de limos y arcillas y un 18% 20% son arenas ¿no? eso viene bajando acá por el brazo principal y hay un punto acá hay una zona donde hay una estructura de control que conecta al Mississippi con con el río Achafalaya que toma toma el río el río rojo que se llama The Red River que viene de la zona de Texas de lo que se llama el Panhandle de Texas el brazo de la sartén del sartén de esta zona que está acá que trae muchísimo sedimento ahora 30% se va para allá ¿no? al río Achafalaya y el resto continúa y a la parte baja del Mississippi llegan aproximadamente 124 millones de toneladas por año y lo notable es que en la zona de la Achafalaya de este río que prácticamente paralelo al Mississippi esta zona de deltas los deltas están creciendo y están creciendo porque el suministro de sedimento que llega acá es importante pero también hay otro motivo por el cual los deltas están creciendo y de este lado en el brazo principal del Mississippi el delta se está degradando y eso tiene que ver con el tema de la distribución de los sedimentos porque lo que está ocurriendo en el brazo principal del Mississippi es que para mantener la navegación el río está indicado en su último tramo esto es todo dique todo dique entonces el río no tiene oportunidad prácticamente de salirse de ese canal de navegación porque por acá es donde entran los barcos y todo el sedimento que viene por acá es mucho sedimento pero al final termina siendo volcado al Golfo de México o sea sale para afuera y no tiene oportunidad el canal de moverse en forma lateral y construir el dique ¿no? aparte de esta estructura de control donde también se genera energía se lleva prácticamente 30% del sedimento que viene por el Mississippi hay trabajos del profesor Kazman de la Universidad de Luisiana que dice que si el Mississippi llega a erosionar esta estructura y se va para el lado de la chafalaya nunca va a volver de este lado porque la chafalaya está mucho más bajo ya se sospecha que la chafalaya es un canal antiguo del río Mississippi ¿no? que alguna vez el Mississippi estuvo ahí a medida que construía su delta ¿no? la chafalaya por otro lado no tiene ningún sistema de leves de diques y por eso es que el sedimento tiene libertad en vez de hacer una brecha que es permanente igual que controlarla permitirle al río en periodos de crecida sacar sedimento hacia la parte lateral del sistema ¿no? y la acumulación de arena fue bastante bastante grande para que para que vean acá se ven algunas de las formas de fondo que quedaron en el río y esto da una idea del volumen de sedimento que se acumuló o sea que un manejo de las inundaciones que mueven muchísimo sedimento sería importante y hay estructuras de desvío ¿no? el conducto de desvío lo que pasa es que no han sido diseñados con esta idea de sacar arena con agua para reconstruir el delta la otra preocupación que existe es que cuando uno ve los balances sedimentológicos del río Mississippi la cantidad del flujo anual de sedimento ha ido decayendo en el tiempo ¿no? desde el año 81 por ejemplo hasta el año 2005 ve que la tendencia de la carga de material que se transporta en suspensión es bastante pequeña y eso tiene una explicación porque el río que más le aportaba arena al Mississippi es el río Missouri que es esta es la cuenca del río Missouri y es el río que ha tenido mayor intervención porque tiene tiene cinco cinco represas que se han construido de navegación justamente con esclusas y todo que han atrapado la mayor cantidad del sedimento que venía bajando por el Missouri que llegaba al río Illinois a la altura de la ciudad de St. Louis ¿no? entonces la gente que ha estudiado este tema ve que el ancho de esto ejemplifica o da una idea de la medida de la cantidad de material que transportaba el río en el año 1800 por ejemplo ya el cuerpo de ingeniero tenía en esa época dos dos miembros de la marina en realidad que estaban en esa época y estudiaban el río Humphrey y Abbott se llamaban estas personas que fueron los que primero escribieron un libro del Mississippi el tema de la navegación y fíjense que ya para el año 1980 ¿no? la situación ya había cambiado bastante porque la intervención humana sobre todo el sistema el río Ohio tiene muchas represas el río Illinois también tiene otro tributario del Mississippi tiene muchas represas y hay 33 represas en todo el sistema para mantener la navegación cada una con su correspondiente exclusa y eso obviamente ha afectado el ciclo de los sedimentos pero también lo que se ha observado que es una buena noticia que si bien el sedimento que salía del río Missouri la cantidad de sedimento acá ha decaído la cantidad de sedimento acá que es Tarver Landing Thieves está por acá arriba acá hay más o menos 1500 kilómetros en esta zona ¿no? 1000 millas aproximadamente en la parte norte del río a la entrada de ese tramo bastante extenso la cantidad de sedimento ha ido decayendo en forma gradual y sin embargo en Tarver Landing mucho más cerca del delta la cantidad de sedimento no está declinando y eso es una buena noticia porque lo que quiere decir que el río ha creado como un reservorio de sedimento que está en un tramo bastante importante y ese reservorio de sedimento acá ven las barcazas que están esperando para pasar en el río y ese reservorio de sedimento que se ha creado ahí se puede activar durante las grandes crecidas como le dije anteriormente y puede aportar los sedimentos que se necesitan para recrecer o reconstruir el tema del delta entonces acá se han hecho muchos relevamientos surveys con ondas de hace múltiple para ver cuál es realmente el volumen de material que está disponible y el volumen de material que está disponible es bastante importante pero hay que manejar el río de cierta forma para que durante un evento de altos caudales ese material alcance el delta y la otra preocupación que existe es si se hacen estas diversiones o sea si se vierte agua en forma lateral para reconstruir el delta fíjense que esta es la zona de Nuevo Orleans el agua acá está mucho más alto que la ciudad la ciudad está ahí hay profundidades de hasta 40 metros entonces no se cree que este puede ser un efecto muy grande para la navegación y se cree que esto se puede llegar a manejar ¿no? sin problemas ahora bien ¿cómo está todo esto relacionado con la problemática de ustedes local? bueno hay mucha similitud entre lo que es el sistema del Mississippi y la desembocadura por ejemplo del río Magdalena estas son algunas diapositivas que me ha colaborado el profesor Juan Camilo a Restrepo de los estudios que se han estado haciendo acá en la Universidad del Norte entonces fíjense que el delta del Mississippi esto de creo que es mil ocho a ver si lo puedo ver acá mil ocho noventa y cuatro mil novecientos once esta era la desembocadura al delta del Magdalena y acá estas son es una secuencia de filminas que nos muestran cómo ha ido evolucionando todo esto en el tiempo ante todo el tipo de intervenciones que se han hecho para tratar de mantener el canal de navegación libre navegable valga la redundancia en esta zona con el dique este con el tajamar que está de este lado y esto lo que ha hecho ha hecho prácticamente ha cumplido el mismo rol que en el caso del Mississippi que los diques laterales sacan todo el sedimento para afuera esto también ha tenido el mismo efecto porque todo el sedimento que llega acá prácticamente es pulsado hacia el mar y también algo que juega un rol muy importante en esta zona es la existencia de la cabeza o de la entrada al cañón perdón del río del río Magdalena que está acá ¿no? y ese cañón que está ahí en ese lugar yo no tengo mucha información sobre el cañón del Magdalena pero les puedo mostrar este es el cañón de la pila de Scripps en La Jolla en California y los cañones submarinos este resulta ser que fue mi tema de tesis de doctorado ya hace muchos años se transforman en conductos para los sedimentos entonces hay un fenómeno que se llama de corriente de turbidez o corriente de densidad que toma el sedimento de la costa y prácticamente lo canaliza lo lleva por estos cañones y fíjense que el perfil la pendiente y estas son las secciones transversales del cañón siempre se ha manejado la hipótesis que estas corrientes de turbidez alcanzan velocidades tan grandes que pueden erosionar las paredes del cañón y lo hacen cada vez más profundo y eso lleva todo este material al fondo del mar acá en esta zona normalmente se forman conos de deposición y ahí donde normalmente la prospección petrolera tiene lugar porque ese material que la corriente de turbidez transporta tiene normalmente tiene mucha materia orgánica y bajo escalas geológicas estos lugares se pueden transformar en fondos o en fuentes de hidrocarburos esto para darle una idea del tamaño que tienen estos cañones submarinos y me imagino que el de acá del río Magdalena debe ser bastante mayor también pero estos son los principales conductos del sedimento del continente al fondo del mar al fondo del océano y en muchos casos son 20 30 veces más grandes que el cañón del río del río Colorado volviendo acá al Magdalena fíjense que esta filmina lo que nos muestra acá es como es la variación de la salinidad y como interactúa con el caudal del río y acá lo que se ve que es importante destacar son estas formaciones rocosas que tiene el Magdalena en su desembocadura y vemos que cuando el caudal va disminuyendo en este sentido la penetración de la cuña de agua salina se vuelve más evidente y esto obviamente tiene un impacto en la dinámica de la sedimentación sobre todo del sedimento fino acá porque se empiezan a producir procesos de floculación cuando una ve estas distintas áreas se puede distinguir una zona hacia la derecha de la desembocadura donde predomina la sedimentación o la creción acá se deposita mucho sedimento y por otro lado está la zona que dirige los sedimentos hacia la cabeza del cañón y cabe pensar que probablemente el cañón está trabajando prácticamente como un captador de los sedimentos que llegan a esa zona y obviamente estos sedimentos se van algunos dependiendo de las condiciones al momento quedarán en la superficie como una pluma pero probablemente muchos de ellos se van hacia el cañón y se van hacia el fondo del mar y lo otro que está ocurriendo acá obviamente es que el río llega con tanta proximidad a entregar los sedimentos al cañón del Magdalena que no hay posibilidad de que el material se transporte en forma lateral que es exactamente el mismo problema del río Mississippi y del delta del Mississippi entonces se crea un déficit de sedimentos en la zona de costa acá que es bastante importante entonces en general se ve que el delta ha sufrido al igual que el delta del Mississippi ha sufrido una degradación importante fundamentalmente porque no ha tenido la libertad de moverse lateralmente y morfológicamente eso obviamente ha traído aparejado un efecto importante para concluir por lo que he podido ver acá por lo que he aprendido esta semana de los colegas acá de la Universidad del Norte las tasas promedio de sedimentación y de erosión son que se ven acá en el delta del Magdalena son comparables a las que se ven en otros en otros sistemas como el del río Mississippi donde hay una intervención antrópica importante también hay un proceso progresivo que entrega la mayoría de los sedimentos al cañón del Magdalena eso sería importante estudiarlo con más profundidad para tratar de cuantificar realmente cuál es la cantidad de material que va hacia el cañón la cantidad de material que realmente se deposita es muy poca de todo el material que llega el Magdalena tiene un caudal que es menor que el del Mississippi sin embargo tiene prácticamente la misma carga de sedimentos 200 millones de toneladas por año que llegan y en este momento son volcadas al mar también sería bueno no remover el fondo rocoso por ejemplo porque ese fondo rocoso actúa como una estructura de control para el río y va a ser lo que va por el momento va a controlar los niveles de agua y eso obviamente tiene un impacto en la navegación o sea que hay que estudiarlo cualquier tema de dragado de la roca hay que verlo con muchísimo cuidado también la idea de que los sedimentos son en realidad un recurso que se está perdiendo en este momento porque esto está siendo volcado al mar y bueno ese sedimento proviene de la tierra eso es todo sedimento que se pierde entonces sería bueno tratar de ver si se pudieran utilizar esos sedimentos después de que se draga asegurarse que la calidad de los sedimentos es apropiada y tratar de volcarlo y usarlo por ejemplo para alimentar las playas para nutrir las playas de arena o lugares donde haga falta más el sedimento y quizás también estudiar posibilidades de manejo con diversión y manejar el río diferente sobre todo cuando hay caudales altos que es cuando viene la mayor cantidad de sedimentos si se le podría dar la oportunidad al río de que tenga otra salida secundaria lateral para que aporte sedimento a través de un vertedero de otro tipo de estructuras aporte sedimento lateral y vuelva a reconstituir el transporte litoral que en este momento ha sido minimizado al máximo entonces con eso termino la termino la exposición y les doy las gracias por su atención gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.